Buenas tardes a todos, como no, lo primero agradecer a Ana, Carlos y todo el equipo que hay con ellos que brinden esta oportunidad y que me hayan apoyado y que hayan contado siempre conmigo para este tipo de actos tan sufridos. Os voy a presentar un poquito mi bodega, no me quiero enredar mucho y os voy a presentar tres vinos que he traído. Yo vengo de La Bastida, de Rioja la Besa, es el primer pueblo de la apelación Rioja, pero al otro lado del negro, en Euskadi. Somos un pueblo, estamos en la falda de la Sierra Cantabria, yo junto a mis hermanos estamos elaborando actualmente 14 vinos diferentes dentro de La Bastida y la única diferenciación que tenemos es la altitud y el suelo. En la altitud hay una variación de 100 metros, o sea que tampoco hay una variación muy grande. Sí que La Bastida está muy marcada por dos climas, un clima atlántico que es del pueblo hacia la sierra, un clima mediterráneo que es del pueblo hacia el río Ebro. Nuestro objetivo desde que empezamos a hacer vinos, llevamos 23 años elaborando vinos, antes éramos agricultores y vendíamos las uvas a una cooperativa y como ganábamos tanta pasta, pues decidimos empezar a hacer vinos nosotros. Empezó nuestro padre haciendo las maceraciones carbónicas, de Rioja la Besa de toda la vida y allá por el 2000 empezamos a conocer nuestro viñedo. Viñedo que venía acostumbrado a producir para una cooperativa, nada que ver con lo que hoy en día estamos haciendo. Entonces hoy he decidido venir con tres vinos y con una parcela mítica, que es nuestra parcela que es Cuba Negra, es una parcela plantada en 1910 y vamos a catar tres vinos que proceden de la misma parcela. Vamos a catar una Malvasía, vamos a catar un Tempranillo y vamos a catar un Graciano Garnacho al 50%. Los tres vinos son de la Ñada 2005, creo que es una Ñada muy buena y para mí es la mejor parcela de la denominación Origen Rioja. No me voy a meter en muchos tecnicismos de elaboraciones, por supuesto intentamos hacer las elaboraciones lo más limpios posibles, pero siempre con una mano en el corazón y la otra en el bolsillo, porque cuando empezamos teníamos las dos en el corazón y aquello no funcionaba. Entonces al final tuvimos que buscar un equilibrio. Creo que la mejor forma de que yo continúe hablando es que continúen hablando mis hijos. Un poco más os quiero contar de mi bodega y de nuestro proyecto que hace años ya que dejó de ser proyecto y es una realidad. Insisto en dar las gracias a Ana y a Carlos y a toda la gente que hay detrás. La greña Malvasía es la primera Ñada que hicimos, es la Malvasía de la parcela. Siempre teníamos esas discusiones entre los hermanos de elaborar la parte. Tampoco teníamos ni medios ni tiempo para poderlo hacer, pero al final nos decidimos hacerlo. Compramos un bocoy de 500 litros en roble francés usado y fermentamos ahí la greña. Lo metimos en botella, magnum, exclusivamente magnum, estuvo un año en barrica y luego a magnum. Y os puedo decir que hoy he traído los últimos dos magnum que quedan de esta Ñada. Voy a intentar llevarme uno, o sea que estirarme las copas, por favor. Todavía nunca hemos comercializado este vino. Yo creo que la primera Ñada va a salir este año en navidades, saldrá la Ñada 2009. Para mí es algo sorprendente y algo que en Río Jalavesa, en Río Jalavesa y sobre todo en Río Jalavesa, nunca, bueno, nunca, entre comillas. Posterior a la filosera, nunca nadie se ha dedicado a, se ha cecado en hacer blancos en condiciones, no blancos de chateo. Bueno, nosotros actualmente estamos elaborando cuatro blancos dentro de nuestra bodega. Elaboramos garnachas 100%, viduras 100%, malvasía y luego tenemos otro blanco donde hay siete variedades blancas dominando la carillera. En Río Jalavesa, una parcela que tiene 80 años, sería el tierra fidel blanco. Porque todo el mundo, ¿no? Cuando te metes a la, cuando te, 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 te hablan de Río Jalavesa, ¿no? Yo creo que ya nuestra boca y nuestro paladar es, pas, tempranillo, ¿no? Y es hay roble americano que nadie usa en Río Jalavesa, porque en Río Jalavesa, tú te pones a hablar en Río Jalavesa con los productores y todo el mundo labora con roble francés, somos, no hay roble americano por todos lados. Bueno, pues nosotros hemos hecho un, un graciano garnacho al 50% con 20 meses de barrica de roble americano nuevo. O sea, para, para, un poquito, todo el mundo, nadie lo hace, pero todo el mundo lo hace. Entonces, es por eso por lo que decidimos hacer este vino. El tierra fidel es un poquito en olor a nuestro padre. Y yo siempre digo que mi padre es igual que el vino o el vino igual que mi padre. Mi padre es un tío con mucho carácter, con mucha personalidad y para entenderlo. Entonces, yo creo que el vino va de la mano. Y luego está, por supuesto, Belisario, que es, es la imagen de la bodega, ¿no? Bueno, Belisario es el primer barco, no sé si sabéis que la Bastida es el primer sitio del Estado español donde se empezó a elaborar el método bordelés, que fueron los hermanos Gintano. Y el primer vino que ellos, que ellos elaboraron, después de que les persiguieron más o menos por herejes y se prohibió la elaboración del método bordelés, aunque tres años después se volvió a autorizar. Y el primer vino que ellos vendieron, lo vendieron a Veracruz, a Nuevo México, y fue en un barco que se llamaba el Belisario. Bueno, es por eso el nombre del vino y tenemos todas las cartas de navegación del barco y todo lo que es la historia. Luego tenemos otro vino que es el Primavera, que fue otro barco que fue junto al Belisario.